Creo que este gobierno apoya mucho a la juventud, apoya mucho a la educación, a la preparación, y creo que eso es la base para hacer un default país. Yo creo que este programa sí tiene una utilidad para poder hacer que menos jóvenes se dediquen a robar la delincuencia, a tomar la mala vida, que simplemente se empiezan a aplicar en un estudio, aprender algo nuevo, nunca solo mando a aprender algo nuevo. Podría disminuir la delincuencia porque ahora sí que ya tendrías ese apoyo y ya no sería tan necesario. Quise hacerlo, o sea, si tenemos una educación de calidad, estos jóvenes van a convertirse en adultos con bases, con herramientas para trabajar y salir adelante y no denitir. Pues si me encontrara el presidente, le diría que siga apoyando a más jóvenes, porque pues así no hay un poco la delincuencia y aumentan las oportunidades de trabajo. Si yo viera al presidente, le quisiera decir que siga apoyando a los jóvenes, que siga dando oportunidades como son estas becas, que siga apoyando a las empresas mexicanas con estas, igualmente con estas becas, con estos chicos que quieren salir adelante, que quieren ser mejores, que quieren aprender.